...del pop y uno de los cantantes y compositores que más ha influido en la música de los últimos 30 años. Su actuación, por problemas de agenda, ha tenido que ser grabada hoy mismo, a las 8 de la tarde. Pero no por ello dejamos de estar orgullosos de presentar por primera vez en un plato de televisión en España al Duque Blanco, Mr. David Bowie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!